Bueno, buenos días. Les prometí que les iba a hablar del tema de insulinas. Básicamente insulinas, habiendo visto toda la importancia que la insulina tiene para el mantenimiento de la vida. Entonces, lo primero, existen varios tipos de insulina. Nosotros tenemos las insulinas humanas, digámoslo así, que tienden a un poco el desuso, aunque todavía se utilizan, en donde básicamente tenemos la insulina en EPH, la insulina cristalina, o sea, son las dos insulinas tradicionales que están en el POS, que todavía se usan. Y tenemos las insulinas, lo que llaman los análogos insulina, donde tenemos básicamente las insulinas de larga acción, que sería la insulina glarkina, la conocen algunos como lantus, y la otra sería la insulina, las otras dos insulinas, que sería la insulina, el levemir, el ditimir, que es también de larga acción, que es de otro laboratorio, y la otra es la insulina degludet, que es de más larga acción. Y las insulinas ultra rápidas, que serían básicamente la pidra, la glulicina, que es la pidra, la lispro, y la insulina de laboratorios, del mismo laboratorio que tienen la insulina en levemir, que es también de acción rápida. Básicamente uno tiene entonces, los pacientes tipo 1, tienen que usar algo parecido a lo que hace la insulina en el cuerpo. Uno tiene niveles basales de insulina, que todo el tiempo se liberan progresivamente, se mantienen ahí, y eso lo hace una insulina de intermedia y acción, si la que va a usar el médico es la NPH, que deben saber que el efecto dura entre 8 y 12, máximo 18 horas, pero en general son 8 o 12 horas, que se absorbe relativamente, se usa por vía intramuscular. O usamos las insulinas de larga acción, los análogos de insulina, como se le diría la insulina glarquina, la insulina levemir, o el degludel. La insulina, básicamente la glarquina, se absorbe lentamente, obtiene niveles muy buenos a las 4 horas, pero dura 24 horas el efecto, por eso se usa acá 24. Y la insulina levemir es parecido, aunque un efecto dura un poco menos, incluso a veces cuando se usa mucha dosis hay que partirla en dos, algunos hacen con el lanto lo mismo, y el degludel, que dura hasta 48 horas la acción. Entonces uno usa esa, y usa la insulina de corta acción, la rápida acción que es la cristalina, que le efectúa 4, 6, máximo 8 horas, que se demora media hora para absorberse, que se usa por vía intramuscular, o se usa por vía aparenteral venosa. Ese, si vamos a usar esa. O si usamos los análogos, la aplicamos en el mismo momento que nos sentamos a comer, o 15 minutos antes, o incluso terminando de comer, porque se absorbe muy rápido, 15 minutos, y el efecto a la hora ya se están obteniendo, y el efecto dura 3, 4 horas. Esos son básicamente la glulicina, la insulina LISPRO, y la otra insulina ultrarápida del laboratorio que le mencioné. Ese es más o menos. En el diabético tipo 2 es, usamos los antidiabéticos orales, si el paciente no está descompensado, y cuando no conseguimos metas, no conseguimos metas, la hemoglobina glicosilada, entonces empezamos a introducir primero una insulina de larga acción, a una dosis de 0.2 unidades por kilo, que se ponen una vez al día, y cuando logramos que la glicemia basal se controle, porque hay que hacer controles de glucometría, hay que tener glucómetro, hay que tener un dispositivo de control permanente de eso. Entonces, cuando no logramos la meta, introducimos un bolo de una insulina preprandial, que puede ser las rápidas, como la cristalina, o las ultrarápidas, como la glulicina, o como la insulina lisplo, o la insulina aspartat, que llaman la otra tercera que no les había mencionado. Eso es un juego, entre comillas, donde tiene que hacerse muy juicioso, donde tiene el paciente que estar en un programa de educación, donde se tienen que hacer controles de glucometría, para saber realmente si el paciente está o no alcanza un aumento. Para terminar, para terminar, no me canso de repetir, y no me canso de decirles que si usted tiene hijos, si usted tiene hijos, sea valiente, hombre o mujer, papá o mamá, sea valiente, eduque a los hijos como usted hubiera querido que lo educaran. No discrimine a los hijos, no mencione cosas como que, esta es la luz de mis ojos, los hijos deben ser tratados por igual, con mucho amor, con el ejemplo, educándolos, con mucha pasión, dándoles buen ejemplo, dándoles buenos consejos, pero no maltratando, y no dejando que ellos también lleven cadenas atadas, que no los van a dejar ser felices. Muchas gracias.